Miren, el 24 y el 31 son días de diciembre que la gente más está activo, compran ropa, el flaco va a comprar su flow, para ponerlo en la cama, loco, que llegue el 25 y el 31, ya primero para entrenar, eh, ya yo, hasta yo compré mi flow, ya compré mi flow, no, tuve que aprovechar ya, porque aquí esos Black Friday son engañosos, aquí los Black Friday son todos engañosos, eh, no me vengan con eso, y el que quiera que yo le diga lo conté, lo pague publicidad, miren, Black Friday aquí es un engañoso, un precio, pónganse a buscar el precio ahora, revisen todos los negocios, tírenle fotos, para cuando usted llegue ese día, usted cree que le están rebajando y no le están rebajando nada, Miren, le voy a decir una cosa, que me pasó, estábamos en una tienda, una boutique en Estados Unidos, y tenían descuento, hicieron un descuento grandísimo, por especial, y, Pavi vino y pagó con la tarjeta, el tío mío vino, pagó con la tarjeta, hicieron el mismo descuento, si usted en República Dominicana, compra un artículo que tiene supuestamente un 20% de descuento, 10% de descuento, y pagó con su tarjeta de crédito, no tiene descuento, y no es lo mismo, porque aquí quieren evitar los pagos, aquí no pagan impuestos, hay una gente, por ahí mismo, no pagan impuestos, o sea, dicen, yo voy a pagar con la tarjeta, no, si es con la tarjeta, no aplica el descuento, eso pasa, eso pasa, entonces, el 24, que la gente está ready, para ponerse su ropa, comprar de Black Friday, ahí en la madre, entonces, ¿qué pasa?, cuando llega ese momento, la gente quiere salir a darse un traguito, después de la noche, compartir, todo eso, bueno, ¿qué pasa?, lamentablemente, estamos en tiempo de pandemia, el toque de queda, y todo eso, pero el presidente, anuncia, que se va a flexibilizar, el día 24 y 31, le van a dar, un chancecito a usted, para beber, Romo, porque, lo que yo entiendo, es por flexibilizar, porque aquí está todo el mundo trabajando, comprando comida, todo el mundo, ¿qué es flexibilizar?, bebé Romo, darle un chance a todo el mundo, para beber Romo en el 24 y en el 31, el presidente, le va a dar su chance, claro, tú te ríes, pero es verdad, ¿eh?, es verdad, ¿qué es flexibilizar?, explíqueme usted, ¿qué es lo que es flexibilizar?, porque, aquí se anda normal, no te paran, la macarilla, y no van a quitar la macarilla, ¿qué es flexibilizar?, dejar que la gente beba Romo, y que esté en la calle, después de las 9 de la noche, eso es lo que yo entiendo, es flexibilizar, porque, ¿qué van a flexibilizar?, no, mira, en el hospital habrá más gente intoxicada de Romo, que usted no se imagina, gente intoxicada de Romo, pero por pila, pero gente, lleno de intoxicaciones de Romo, así que, si le van a dar un chancecito al 24, miren, todo ese dinero va a estar ahí, eso quiere decir que el 24, van a flexibilizar, supongo yo que las fiestas de António y Santo las van a poner 24, supongo yo que ese tipo de fiestas, hombre, el 31, lleno, todo el mundo, pues vamos a vender dos días, dos días van a beber diaduro, el 24 y el 31, el presidente le va a dar un chance para que usted salga a la calle, a desbaratar cuartos, a salir por ahí, y a beber Romo, es lo que yo entiendo, eso es flexibilizar, dejar que usted esté a las horas de la noche, entonces ya, claro, no va a dar chance usted que usted amanezca, aunque la gente va a amanecer, le va a dar un chance hasta las 12, o a las 2 de la mañana, luego cierran los negocios, y el 31 por igual, le va a dar un chancecito para usted, que ese sueldo que usted tiene ahora, que lo va a cobrar ahora, el sueldo 13, usted lo quiere explotar, pero no puede explotarlo porque todo está cerrado, ahora, con esto que dice el presidente, que va a flexibilizar, le va a dar un chance a la gente a beber Romo, chance a la gente para beber Romo, y andar en la calle después de las 9 de la noche, eso es lo que va a pasar, prepárense, que eso es lo que va a pasar, vamos a una pausa, y cuando retornemos, tenemos la entrevista exclusiva con la iglesia congregación, donde está Soporte y Felipe, ya ustedes saben, vamos a una pausa y más música, aquí en Noso Sobroso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!